Elite, Adreno 10, disparciendo la cura del veneno, tráemelo 10% Solitario por la calle, fuck you bitches, como Jack Richard, mi perspectiva, damn Adreno 10, disparciendo la cura del veneno, tráemelo 10%, tráemelo 10% Solitario por la calle, fuck you bitches, como Jack Richard, mi perspectiva, damn Tug Life, Halo Tupac, toda la vida en modo zen, en modo zen Ya tu sabes que yo soy Elite, todos esos sanos dicen conocerme pero saben nada de mi Me la vivo piola, si por aquí, no se busca fama, ella sola viene, si A mi nunca me preocupan los saca que apuntan, en este mundo plomo por la plata Poco floro y mata el odio, no es parte de mi podio, se moverme es obvio, por eso nadie trata Si me muero quiero fiesta en un velorio, entierranme sin velar que de la tierra soy su patrimonio Y tengan por seguro que hasta cuando había tristeza celebre todo episodio En espíritu estaré, se los aseguro, siempre y cuando toque en la rica bulla y honré en mi memoria con holgorio, en espíritu estaré, se los aseguro, se los aseguro Mi alma permanecerá con este amor que acompañará a la nena que propuse matrimonio con Love Chill Te amo y si no digo tu nombre es porque sigo esperando el honor sagrado a que me digas si De todas formas no hay problema pues la propuesta es eterna y la respuesta es alterna En caso de ella no estar aquí puedes asentarlo dentro de ti, estaremos bien mientras estés feliz Ya tu sabes que yo soy elite, todos esos sanos dicen conocerme pero saben nada de mi Me la vivo piola así por aquí, no se busca fama ella sola viene, si A mi nunca me preocupan los saca que apuntan en este mundo plomo por la plata, poco floro y mata El odio no es parte de mi podio se moverme es obvio por eso nadie trata Quiero ver donde están quienes pa' darme la contraria se juntan cuando asevero que mi lírica resulta Patirica y sepulta hasta el aura onírica de todo aquel que el respect me falta Es decir quien quiera alguna falta, mi lista de friends sigue vacía A ese que le tienes más confianza tan solo lo preparas pa' que te traicione uno de estos días Yo por nada preocupao' no estoy pa' pelear por flacas si tu regla la irrespeta no es culpa mía Somos así underground, somos así underground Fijate en verdad, a quien pides lealtad que no te empañen ciegas fantasías Tampoco pidas lo que no has brindao Tampoco pidas lo que no has brindao Para que exigir algo que por voluntad se da Dios me libre de toda falsedad No hay mentira que no dañe y nadie que me engañe Yo ya estoy curao' yo ya estoy curao' Solitario por la calle fuck you bitches Como Jack Richard mi perspectiva damn Esparciendo la cura del veneno Trajelo diez por cien, trajelo diez por cien Duke Life a lo Tupac, toda la vida en modo zen Solitario por la calle fuck you bitches Como Jack Richard mi perspectiva damn Benito